Hola, hola, aquí estamos en un nuevo video de Tu Pueblo S.B. No sé, pero ahí se nota que están contentas, es lo bueno. Nos venimos. Tengo súper fuerza, arranqué un ladillo. Te van a dar duro. Ya estaba así. Ya estaba así como nos arrancamos. Bueno, ahora nos hemos venido aquí a estos pocitos. Sí, pocitos son. Nace agua. Aquí nace agua, pero ahorita como es verano ya está un poco más seco. Ve ahí. Sale un poquito ya. Y nos hemos venido, estábamos allá en casa, aburridos. Dijimos, vamos a ir a hacer un cafecito allá en la naturaleza. Aquí es bien ganadito, verdad. Aquí está fresco y allá en la casa hace gran calor. Quizás por lo mismo de que brote el agua aquí es más fresco. Sí, también porque hay muchos árboles. ¿Ves? Está la montaña. Me imagino que aquí vienen bastantes malditos a tomar agua. Es que no vamos a ir de cacería un día solo a ver. A ver. Sí, es que hay personas que quizás vienen a hacer sus sopas. Ya casi. Me va a caer el pocito. Sí, sí, sí. Aquí es un pocito. Ya vamos a ir a ver. Busca leche. A mí no hay leche. Hay que traerla. Ya, aquí tengo. Hay que ponerla. Ah, aquí tengo. Aquí encontramos unos palitos para hacer el fuego. Tengo. Venimos al lado. Alguien escuchó algo. No, al lado. Sí. Sí. Mira lo que encontramos. Ya le dejó de hacer. Mira. Un crud. Un crud. Un crud. Un crud. ¿Cómo? Cuando los sapos cantan. No, hombre. Ese no era sapo. El sapo no está cantando. Está cantando. Está cantando. Sí, te cantando. Mira lo que encontramos. Javi encontró un cohete. Ahí está con el sol porque está mojado. Reventaron la mano. Ay. No. No. Una vez me reventó uno. A mí también. Miren. Ya ves de la pólvora. Yo. No había reventado. No había reventado ni un cohete. Para nada. Este. 24 y 31. Y este. Y dije yo. Ni aunque esté loca. Revento un cohete. A la hora de la hora y estaba. Sí. A la hora de la hora cabalita. Cuando era. Parece que a las 12 eran. Empezaron todos hacia arriba. Y ahí. Onde me metí a reventar. Y a reventar. Me dieron ganas. Y reventé uno. Y después. Solo que te reventaron las manos. Jeje. Yo no reventé a cohetes. Eh. Yo. Tampoco. Yo sí. El único. Pero. Ni que ya se aporta. Vaya, miren. Ya encendió el huevo. Es que. Ah, sí. Ya encendió el plástico. El plástico. De eso a que encienda la leña. Falta que vea. Venga a ver el. Venga a enseñar el plástico. El plástico. Espérate. Me quedé. No estoy a subir ahí. Voy a caer en el fuego. PITO. Hay, hay, hay. Vaya miren. Ya Adrian. Ya rodean el fuego. Rápido a la chica ¿no? Pónale esos. CIVITITOS. Sí. Ya hicieron el fuego. CIVITITOS. CIVITITOS. Miren que bonita se ve la boca, bien cristalina, chiviririscos, 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 ¿qué crees que va a quedar ahí? Miren los chiviririscos, yo no soy experta, con permiso, yo encendí el fuego, pero como, que lo hicieron, no, pero, pero hagamos puesta, hagamos puesta ahí, y lo bueno fue que el fuego encendió, yo estoy aquí olhando el fuego, tengo algo que me prende, en los dos me va a reventar, sí, para que seque, ojalá, a mi nombre, bueno, es que es pólvora, hasta que llegue, ay, que bien, Dios mío, estamos alza, nosotros, encendimos el fuego, pero no sabíamos como poner, la olla, ajá, miren, ahí está una gran poza de agua, también, y yo leí di, que te quisieron decir, que te quisieron decir, a saber, no he entendido, si, no he entendido, ojalá, ahhh, que paso, me llegó, me llegó una brasa, una brasa de ese, ¿Qué te pasó, Sofie? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Una llama. Ah, una llama. Me dice así, así. Y me quede. La Sofie, mi eso sale. Sofie, ¿por qué no te quitas la gorra? Si aquí es bien fresco. No me gusta. Porque la puedo dejar perdida. Ah, sí, sí. Soy algo olvidada. Ah, vaya, miren. Eso es tener experiencia. Que han dado. Cazando. Cazando. Cuando acampando, dice ella. Ajá. Eso que es eso. Y nosotros, ¿qué no tienen? No. Que no han ido nunca a acampar. Ajá. Yo dije, no tiene nada mal. Pero hay que echarle el agua porque no va a quemarla. No te vayas a caer. No. No. No quedamos muy, muy, muy. Miren cómo encendía el fuego de rápido. Ay, sí. ¿Cómo no? No hay de la llave. Miren, Javi, lo que pretende hacer. Ni levanta el dedito. Andá abajo. ¡Ah! No, encierne. Ahí quedó. Aquí tirado. Aquí tirado. Ahí tirado, es cierto. Y todos corran. No, pero yo me quedo ahorita. Pero por tanto te digo yo, yo misma lo estaba diciendo. ¡Uy, Javi! ¡Javi, te va a reventar la mano! Javi. Javi. Vaya hasta para lá. Ay, no. Vaya. Ten en los ojos, ¿verdad? Ay, no. ¿Y cómo hago? ¿Para dónde corro? Vaya. Cubranse todo. Porque ellos se van volando en la plaza. Ay, sí, así es el cohete todo chiquito. Sí. Allí echalo y corren. Uno, dos, tres. Más la voy. Javi, acercaron mejor. Uno, dos. ¿Y lo voy a hacer después? ¿Ah, qué horas fue? ¿Acercamos? Voy a ver al lado de arriba. Qué peligroso. Más la gran emoción del cohete que se había encontrado, Javi. Javi, tiene cuidado. No va a estar aliento. No. Yo veo que nos toca meter a la Sofi toda prendida. ¿A quién sabe qué? Sí. Sofi, ya la Sofi. Ahí está. Sí, ahí está. Gran protección la de ella se pone. ¿Ve? Y se pone tu toallita. Sí. Más la Sofi con miedo. Ya me voy a gustar. Ya no es bien. Dice, ya me voy a votar. Mientras que Javi va llegando a la casa. Ya me voy a votar. El cohete se va a reventar y va arriba. Con miedo. Ya agarró ya. Este brazo me jala como que así. Soy, ¿sabes qué? Como pedazo de trapo yo. Con ese pedazo de trapo es mi toalla, Sofi. No. Es que a mí me hizo así, mira. Así. Pero me jaló con toda la fuerza que ya casi caí ahí. Un baño. Te hubiera dado un baño. Mira qué rica se ve el agua. Eso es lo que tiene hojas. No, estaba mojado, no funcionó. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y la tabla suficientes. 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 Rápido nos encendió el fuego. Me ha asombrado eso. ¿Hasta cuándo me prende rápido? No, 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 es que como estaba haciendo alto y no estaba tan mojado, por eso. Como le pusimos basurita abajo, por eso, para que no se desperdice. Le echamos cuatro tazadas y cuando herme le echamos una. No, pues primero vamos a dejar que herpa el agua y después las muestras. Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Entonces ponen las cinco, trescientas, un poquitito más de cinco por lo que siempre sé. Que conste que a mí casi no me guste el café. Uy, sí. La señora no le guste todo. Ella es la que más café toma, creo yo. Claro que no. Sofi, ¿ya te viste tomando café? Sí, pero... Le echamos... Tía, ¿no se fijó el día que fuimos a la casa y la Sofi nos invitó a café? Que ella sacó su gran taza de café y le echó como cuatro cucharadas de azúcar. ¿No se fijó, tía? Ajá, es que... Pero, ¿sabes por qué? Bien, dulce. Ajá. Miel. No, no. Jarabe. Jarabe, ¿de qué? ¿Undía me dice? No, es que, ¿sabes por qué? Porque... Porque me gusta bastante la cremuda. La cremuda. Es igual que en Jeff. Una cremuda. Le gusta la cremuda. Cuando veníamos, venía contando. Pero, para atrás. Ajá. Pues, sí, a mí te gusta la cremuda. Sí. Sí, por eso voy a tomar café porque había cremuda. A mí me gusta el café negrito. A mí me gusta... Leche. Pero a mí no me gusta el café. A mí sí, el café con leche me encanta. A mí no. A mí con leche no. Yo tomo café puro. A mí me gusta el café, pero el café instantáneo. Ajá. Yo café... Darse de herver... Del que sea, pero... Yo café instantáneo. Sin cremuda. Ahora vamos a decir leche. En vez de decir leche. Lecha me hecha. Sin cremuda. Sin nada. Solo el café. Sin azúcar. Solo el café. Sin azúcar. No, si no tomo con poquito azúcar, ¿verdad? Ella no sabe cómo me tomo el café. Ella se toma el café con poquito azúcar. A veces cuando yo le saco el café, tía, échele azúcar porque... A mí me gusta el café un poco más. No, a mí sí. A mí me gusta más el café. Como con cremuda. Con cremuda. A mí me saca el café, pero le digo, no me lo voy a endulzar porque ella me lo deja muy amargo. A veces sí, hay personas que le dan café a uno y lo dejan amargo. Pero no por vos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Fuertes aclaraciones. Alguien más lo sintió como indirecto. Ajá. No sé quién. No. Pero no por vos. Ajá. No. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque un día que había ido con... Parece que con mi mamá. No hay que decir nombres a donde fui. Ajá. Ajá. O sea, no, el café estaba amargo, pero no te lo había meneado. No, no, estaba dulce. Imagínese, si lo hubiera meneado, me hubiera quedado como que era meneado. Pero ese día me dijo Lady, ah, le dije yo, Sophie, le dije yo, ¿no te quedó amargo el café? Le dije, bien un poquito, me dijo. Pero mirad la taza, me dijo. Y como era una taza pequeña, entonces no lo pude menear bien. Y ahí debía quedar el asiento de la taza. Y después se repite, ¿verdad? O primero la pide poquito y después se repite. No. No, ese día no. Es que en las tazas pequeñas cuando uno... Cuando va a menear una cuchara se cae bastante. Sí. Cuando uno lo está meneando, fluche, fluche. Pero nada, paro. Ajá. Y un día me dan una taza chiquita y me pongo a menearlo. Yo... A la mitad del café me... Todas las mañanas tomo café. Pero voto como la mitad. Con cremoda. Ajá. Entonces agarra poquito para que no votes la mitad. Ya tienes que saber. Agarra una taza grande. Tengo dos tazas que son mías. Y a veces agarro una, a veces no otra. Entonces, este... Cuando estoy meneando y meneando, voto la mitad. Me tomo la mitad. Yo para eso me pongo que me calma despacio. Lo de mañana que sí me tarda 20 minutos para endulzarlo. Para ver, bueno, espacito, espacito. No, me caemos. Ajá. El café. Miren, ellos andan... Miren lo que Javi anda haciendo. Miren cuánta agua llegó aquí. Es que, mira, todo aquí, miren, había hojas. Me estaba tapando. No, es que también me han venido a hacer algo y me han dejado plástico y cosas. Ajá. Y por los animalitos que vienen a tomar agua hay que limpiar. Ajá. Miren cuánta agua llegó. Porque me imagino que... Y se escucha donde suena así que pasa en la agua. Miren que aquí varios animales se benefician de esta agua. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Como, por ejemplo, culebras. Sabas, no, 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 no. Conejitos. Sí, sí, son lindos. Sí, sí, son lindos. Conejos. Conejos. Ya, cállate. Es de... Aquí el coyote, le decían. Los coyotes. Ajá. Es que le hizo bien raro. Ya ha soplado. Estaban calentando. Las piedras deben de ser. Las piedras son las que se hacen. Sí, las piedras fue el fuego. No, hombre, pero le hizo bien raro. Ajá, es como cuando... Cuando los coyotes salen, que no revientan. Pero tienen que cuidar de hueco las piedras, porque... Y la sobe bien tranquila, y ya caí en la posita. Y bien, dije yo, cuando estemos descuidados, va a reventar, dije yo. ¿Cabalmente? Sí. No, ya me inmediaste. Ay, yo después hice así. Acuérdimos. ¿Y cómo se va tan pasando? Mira, Sabi sacó sus pasos prohibidos. ¿Por qué grabaste? Seguí bailando. ¿Seguí bailando? ¿Es que solo yo y los demás? Estamos aprendiendo. Vos sos la maestra. Ah, sí. Allá, vos, caben. Bañadito. Ay, ahora les voy a decir... ¡Apa, pues! ¡Apa, pues! ¡Apa, pues! ¡Apa, pues! ¡Apa, pues! ¡Apa, pues! ¡Ira allá afuera que ves! Anda con cara de bailar las dos. ¿Apa, pues? Sí. ¿Sabes qué le ha pasado? Hasta aquí vamos a dejar este video y... ¡Volvemos! 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 ¡Apa, pues! ¡Apa, pues! ¡Apa, pues! ¡Apa, pues! ¡Apa, pues! ¡Apa, pues! ¡Apa, pues!